Estas imágenes nos muestran cómo el abrazo de un oso hormiguero puede ser tan letal que incluso los perros más agresivos y hasta los depredadores más contundentes terminan siendo doblegados por su abrazo de la muerte. Por una parte, el jaguar en relación a su peso cuenta con la mordida más fuerte de todos los felinos salvajes. Su agilidad y destreza para cazar presas en tierra, en agua y hasta en el aire lo hacen uno de los depredadores más efectivos. Pero al no ser solo mirmecófago o que se alimenta únicamente de hormigas, el oso hormiguero gigante come una variedad de insectos y se destaca por enfrentarse a cualquiera que se le cruce enfrente. De hecho, cuando se presenta en una batalla suele ponerse erguido en sus patas traseras conocida como la pose en té, justo como si fuera a recibir o a dar un abrazo, como vemos en este clip, o en este en que el que graba pretende como si fuera una requisa. ¡Manos arriba! ¿Dónde vas? Pero en el momento en que su oponente está lo suficientemente cerca, es cuando aprovecha para ejecutar esta especie de abrazo tan fuerte que con sus enormes garras diseñadas para desintegrar hormigueros sólidos como concreto, causa heridas mortales a sus rivales. Cuando nota su posición de abrazo, el jaguar prefiere alejarse y esperar a tener un mejor ángulo para contraatacar. Porque el poder y fuerza del jaguar son indiscutibles. Siendo un poco más fuerte que su pariente el leopardo, que aquí vemos haciendo dominadas, sosteniéndose de un venado con su mordida, el jaguar percibe las enormes garras del hormiguero y es bastante precavido cuando intenta convertirlo en su presa. Los jaguares pueden ser supremamente ágiles, cazando a su presa de forma muy sigilosa por la espalda. Aquí vemos cómo cruza el charco sin ser detectado y sale del agua sin salplicar una gota para luego en dos saltos atrapar al caimán quebrando su vértebra y movilizándolo. Como mencionaba, el hormiguero no es presa fácil y a pesar de no tener dientes para masticar y de contar con un hocico por el que solo caben diminutas presas, fácilmente puede eliminar a depredadores con su fuerte y cortopunzante abrazo, dejándolos hervidos para que otros depredadores o carroñeros lleguen a alimentarse. Por ser un depredador superior o alfa, el jaguar no puede arriesgarse demasiado a ser vencido. Cuando ve que puede salir herido o comprometer su supervivencia, va a preferir retirarse y encontrar otra presa. Pero también es bastante persistente y no va a rendirse hasta dar su mejor esfuerzo para poder alimentarse. Lo hemos contemplado cazando bajo el agua conteniendo la respiración hasta por 40 segundos y a la vez devorando a su presa sin poder respirar o atrapando a un ágil mono en el aire haciendo un giro mortal hacia atrás perforando su cráneo. También tirándose clavados en el pantano inmovilizando enormes cocodrilos que pueden alimentarlo hasta por 3 o 4 días. Después de ver de lo que es capaz, cualquiera pensaría que es pan comido atrapar a un tierno oso hormiguero que aparenta ser inofensivo. Pero el jaguar es tan astuto que sabe que el que menos corre, vuela. Y solo un rasguño del hormiguero podría convertirse en su sentencia en el monte espeso en donde una herida se traduce en debilidad y por ende en comprometer su supervivencia. La intención del jaguar no es demostrar nada a nadie o alardear de sus habilidades. Su objetivo es seguir con vida y eventualmente reproducirse. Es por eso que sabe muy bien cuando le conviene más olvidarse del asunto y seguir con su camino. Una de las formas más fáciles de cazar a un hormiguero gigante es agarrarlo distraído. Porque su poca visión y capacidad de escucha hacen posible que a veces reciba ataques inesperados sin siquiera verlos venir o estar al tanto de su rival. Como vemos en este clip, nunca se esperaba recibir un ataque que le hiciera dar un bote. Es tan relajado que después del golpe bajo solo se levanta y al no ver a su rival sigue buscando insectos como si nada ocurrió. En este otro clip, un lobo guará pretende comerse al hormiguero gigante, pero él solo sigue explorando tranquilo sin preocupaciones. El lobo lo acecha por un buen rato, pero sin provocar una reacción prefiere alejarse antes de terminar sorprendido por el hormiguero con camuflaje de panda en sus extremidades. Este hormiguero de tamaño normal o tamanduá no piensa perder de vista al perro que se le viene para encima con todo intentando halarlo de la cola apenas ve la oportunidad. Llega hasta el punto de arrinconarlo sobre una mesa. Ahora el tamanduá no tiene donde más retroceder. Es claro que este hormiguero no quiere problemas. El perro va a tener que retroceder si quiere salir intacto de este encuentro. Por cierto, si alguna vez te encuentras huyendo de un furioso hormiguero y se te ocurre trepar un árbol, recuerda que podría no ser la mejor salida. No, pero hablando en serio, la mejor salida es no interrumpir su rutina o evitar que nuestra mascota lo moleste en primer lugar. Claro está, si te preocupa su bienestar y no quieres incurrir en gastos veterinarios. este perrito después de un buen revolcón por meterse con el hormiguero tuvo suerte de que el oso no tenía malas intenciones y lo dejó ir sin propinarle graves heridas. Definitivamente el tamanduá es tan tranquilo que hasta acostado enfrenta a estos dos perros agresivos, que para ser sinceros resulta siendo una batalla injusta porque mientras se defiende de uno, el otro aprovecha para morderlo distraído. Aunque el hormiguero sea un animal noble que solo se ocupa de su día a día, hay ocasiones en las que puede buscar problemas para lograr lo que quiere. Como en este caso en que un visitante se enfrenta al jefe del territorio para quitárselo y apoderarse de la zona abundante en nidos de hormigas y termitas con el fin de asegurar su dieta. Esta vez es un duelo de abrazos letales en el que el vencedor permanecerá en la zona y el perdedor deberá ir a conquistar otro territorio. Y después de unos buenos revolcones el hormiguero local prefiere garantizar su salud y retirarse con la suficiente confianza para explorar nuevos horizontes. No hay duda de que al igual que el cuello los muslos son las zonas más delicadas y preocupantes de las que un hormiguero puede aferrarse intentando defenderse. Se ha reportado al menos un caso en que un hormiguero perforó la arteria principal del muslo de un humano en Brasil lastimosamente drenando su flujo sanguíneo en segundos. Es solo un recordatorio de que aunque sean super tiernos y parezcan de peluche se deben respetar este tipo de criaturas salvajes evitando jugar con ellos o tratar de burlarse especialmente porque no se meten con nadie y lo único que en verdad pretenden es defenderse asegurando su propio bienestar y el de sus crías. Una excepción a esto es el sujeto que actuó como si fuera una requisa porque no se puede negar que resultó gracioso y a su vez mantuvo una distancia prudente para el bienestar de todo. No solo se debe actuar con responsabilidad en encuentros con estos animales salvajes en cuanto a nuestro propio comportamiento sino también es nuestra responsabilidad prevenir el de las mascotas que tengamos a cargo cuando estamos en lugares en que se pueden dar este tipo de encuentros bien sea con los bozales o correas pertinentes o entrenándolos para que obedezcan comandos que pueden ser clave en momentos decisivos.